Hoy fue el día más caliente del año, hasta ahora 97 grados fue la máxima temperatura que se registró. Las temperaturas cálidas seguirán con nosotros toda la semana, así que manténganse bien hidratados y si van a salir al sol, pónganse en esas gafas y también pónganse en el bloqueador soleado. Mañana otro día con temperaturas en los noventas, esta noche se esperan aproximadamente 59 grados como pueden ver y mañana estarán en los altos ochentas, bajos noventas, entre 89 y 92 grados, algo así mañana. Y esto se debe a un sistema de alta presión que nos mantiene con condiciones climáticas secas por todo el noroeste y esto también está manteniendo el peligro de los incendios en los bosques. Así que si van a salir a acampar, por favor apaguen esas hogueras y es más, ahorita en el condado de Clackamas no se están permitiendo, así que ojo porque los pueden multar si es que empiezan uno. Vamos a ver cómo van a estar las temperaturas alrededor de su ciudad, 90 en Vancouver, 88 en Troutdale, 85 en Kelso, 91 en Scapuz, 83 con una de las temperaturas más alta para todos nuestros amigos que nos ven allá en Hillsborough. Hoy este es el pronóstico para los próximos cinco días, 89 el día de mañana, 90 el viernes, 96 el día sábado y 94 el día domingo. Es la semana más cálida que se está viendo en este año hasta el momento y eso que estamos a un par de semanas para entrar el otoño, pero parece que el otoño pues va a llegar un poquito tarde, ya veremos. Las noches se mantendrán también cálidas que en los 50 y 60. Felicidades hoy a Rosalinda Vergara que cumple 35 años, Abraham Emanuel Cortés de 7, Flor Ríos de 13 y Piedad Pardo de 39. Y les pido mil disculpas porque hoy no alcancé a poner las fotos, pero les prometo que para el día de mañana saldrán las fotos de ustedes y voy a también incluir las fotos de los cumpleaños nuevos. Y bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa, pero primero por qué no vemos lo que nos está preparando Enrique Caicero en los deportes. Así es mi gente, congélense ahí porque más adelante les diré qué tipo de talentos locales andan buscando los Trailblazers. Regresamos.